Y sacan las matas, se las comen, la piña se la comen y hay que aquí, si, así de todo un poquito, y dice que estas plantitas las íbamos a sembrar aquí afuera, porque esto lo vamos a arreglar bien esto, porque ahorita está un solo desastre, entonces queríamos arreglar aquí, pero con ellos no se puede, tenemos que encerrarlos, para poder, para poder, para poder, sí, para poder entender, está bonita, ya lo volví, entonces, las casas, cuál era el propósito suyo? Bueno, miren, el propósito mío era lo siguiente, toda mi familia está en Estados Unidos, toda la familia, hermanos, todos, todos, hermanos, pues, la idea mía era hacer una, dos, varias casas para toda mi familia. Cuando, cuando ven a visitar, o por si se quieren retirar acá? Ellos vienen y cuando vienen, pues, yo tenía como, voy a ver, como, como 17 años que no venía, 17 años, y pues, ya me decidía, se decidió, se decidió ella venir. Ay, Catalina. No se preocupen. Me quito las patas con ella. No, no se preocupen. Ya no es normal, pero está bien. Sí, van a bajar este marañón extranjero. Ya bajaron esta bicha, ya dejaron sin nada el palito. No, no hay problema, no hay problema. Entonces, la casa era como, vengan, aquí son bienvenidos. Esa era la idea. Ajá. Porque incluso cuando mi hermano viene, cuando ellos vienen, aquí se alojan. Ajá. Y si gusta, pueden. Es que está bonito. Sí, está bien bonito. Vamos, vamos. Vamos. Más, con más tiempo. Ajá. Ay, nos estamos aquí todo el día. Ajá. Es que es muy fresco. Es que es muy fresco. Ajá. Y estos palos, ¿no crecen o el ojo quizá lo he ido podando? Estos palos yo los sembré de estas, así. Así de pequeños. Pequeños. Y en 17 años, eso es lo que han crecido. 17 años. Ay, tan bueno. Aquí hay más si quieren. ¿17 años tienen? ¿17? ¿17 años palos? 17 años. Los pocos, todo. Porque aquí no había nada. O sea que plantó todo de una vez. Todo al mismo tiempo. Sí. Aquí teníamos, aquí en esa parte de aquí, teníamos una garrobera. Ah. ¿Teníamos garrobo o Alfredo? Sí, sí, ahí. Gracias. Y aquí hay más. Garrobo. Garrobo. Teníamos bastante, pero los perros se lo... Se lo acabaron. Sí, se lo acabaron. Sí, se lo acabaron. Una garrobera. Una garrobera. Aquí, mire, pues. Aquí, venga, a ver, aquí, aquí, mire cómo está. Qué bonito aquí. Ajá. Pero lo bonito es que todo lo tiene cerca, va. Todo está aquí. Mango, limón, mandavilla. Nosotros no es que seamos metidos, pero... Esa es pura miel. Este mango... Oye, mire. Este mango es dulce. Yo no sé si ustedes lo conocen. Gracias. Este mango es dulce, dulce, dulce. ¿Cómo se llama esto? Mango... Bueno, nosotros le decimos mango castilla. ¿Este chiquito? Castilla, pero muchos le dicen en San Salvador mango es mandorí agua. Este con todo y caca para comer. ¿Eso también? No. Mejor que el indio, eh. Gracias. Mejor que el indio. Dele, dele. Dele, dele. Ah, bueno. Dulcito. Eso es cuando estés más maduro. Miren. Suscriptores. Suscriptores. Maduro. Ellas son suscriptores y son esposos. Bien bonitas tienen aquí. Como así va a ser la sede después de... Ajá, algún día. Pero... Un tiempo así va a ser. ¿Cuál es su nombre? Osvaldo Chávez. Osvaldo, una pregunta. Siempre el clima así aquí más fresco que en San Miguel o ahora porque hay medio llovido? Fíjese de que aquí es fresco. Ajá. Pero San Miguel es caliente. Sí. Nosotros anduvimos todo el día ayer en San Miguel, pero eso es demasiado caliente. Es como montaña, por eso es así va. Sí. Es que estos son... Estas son zonas cafetaleras. Ajá. Aquí para arriba... Pero no está en lo alto, ¿verdad? ¿Cómo no? Está en lo alto. No, aquí es bajo. Ajá. Pero el cerro está desde allá a llegar al... ¿Cómo se llama? Al volcán. Ah, ok. Echa para así que... Agarra, agarra. Sáquelo, sáquelo. Aquí tenemos el terreno que el agua aquí no está tan honda y... Ajá. Todo lo contrario. Aquí no hay agua. Ah, en serio. No hay rillo. Aquí. No, no, pero... Profundidad. No, yo este... Intente... Hacer pozo. Hacer pozo. Y llegaron unas personas de un amigo que parece que 150 metros y no hallaron nada. ¿En serio? No hallaron nada. Bueno, 150 metros. ¿Por no hay que al portón? Ah, sí, sí. Qué bien, mancita. Esto no está terminado. Esto no está terminado porque esto es otra que vamos a terminar. Ah, ok. Miren, es así acá. Ajá, reciclable. Y este es un jacuzzi. Este es un jacuzzi, sí que... Ya está. Más viejo para la sede. Vemos una sede. Vemos una sede. Sí, sí. Qué bonito. En la empresa queremos una sede. Ah, no. Qué más buenas. Está igual de la columpio de allá del... ¿Cómo llama este mango? Este se llama jade. Ah, bueno. Sí. Pero es mejor el otro, el de la esquina. Fíjense que el de allá de la entrada, ese mango es tan rico que... Yo pienso que es mejor que el... El jade. Sí. Sí. Y este mango era aquí. ¿Y este terreno cuando lo compró así estaba o usted ha ido rellenando? No. Aquí no había nada. Pero me refiero así como está, por ejemplo, ese que es para abajo. Sí. Fíjense que esta... La idea mía era rellenar todo. Todo. Pero el problema es que el tiempo a mí no... No le quedó. Pues sí. Entonces, me venía y trabajaba en camiones, ¿verdad? Sí. Y luego, pues, el poco tiempo que me quedaba, sí, ahí iba rellenando. Porque esto es que era un muelle, todo esto aquí. Ah, sí, sí rellenó entonces una parte. Sí. Una parte. Ahora, lo plan de allá al otro lado sí es puro plan. Ok. Y allá es grande. Entonces, no es solo este terreno, o sea, sigue para allá todavía. Sí, allá. Ah, ok. Es grandísimo. Y aquí, es de mi hermano. Otro tiene más adelante. Ah, lo detrás de su hermano. Y otro más. Aquí ya tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro hermanos. Pero sí. Y pueden ver aquí, miren cómo está así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No es que seamos metidos, pero fíjense que... Nos gusta su... La visión que tuvo. Mira, saltamos nosotros. No, y si me oí, que hay que ver, porque mire, pues aquí ve. Hombre, si tiene chulada. ¿Cuándo me presta un cuarto de esto? Aquí, traigo una vieja. ¡Jajajaja! 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 ¡Mire Miguelito! ¡Ah, Miguel! ¡Qué chivo está el baño! Gracias, con permiso. Ven a hueler el baño, vengo oloroso. ¡Vengo oloroso! ¡Vengo oloroso acá de eso! ¡No, hombre! ¡Qué tu fuego! ¡Con permiso! El viejo aquí me dice... ¡Ay, chivo! Yo tengo una chava aquí, por... de todos lados. Ok. Yo venía bien despierto, viendo bien las carreteras. ¿Te recordaste que...? Por aquí son. Por aquí viven aún también. El que escribía la... La serie. Aquí viven, sí. Cuartito de eso, la pongo a hacer ejercicio. Así, hombre, y ahí... ¡La caliente la baja del... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, esto es un bicho mío! ¡Mío! ¡Las piezas! ¡Jajaja! ¡Está bien! 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 ¡Y si entra ahí, dice! ¿Sabes? Para que vean y miren todo ahí. ¡Entre! ¡Pues! ¡Encrito, permiso! ¡Miren! No le doy mucha confianza. Lo pongo a caer aquí. ¡Permiso! ¡Miren! ¡Cuando salgan, yo voy registrando uno por uno! ¡Jajaja! ¡Todos los mangos que lleven! ¡Déjenlos, déjenlos! ¿Apas aquí bajan las chinas que llevaba? ¡La Carmen! ¿La cámara de la Carmen? No, no iba a crear Carmen. Está chido, mirá esta internet. Más o menos. Tres mil dólares. ¿Algo así o diablo? ¿Qué más? Hay que ver que esto tiene suficiente. Aquí es todo lo que viene, no se lo haga así. Ah, siempre. Sí, aquí tiene menos. Estos dos palos son del mismo. Yo estaba viendo la tierra que le echan al tronco. Miren, este, ese, ¿cómo se llama? Gallinaza. Gallinaza, le echaba que sí. Es bueno para eso. Para todo árbol. ¿Y el fruto lo vamos a dar? La gallinaza. ¿Es que es muy de los pollos? Sí, de los pollos. Sí, de las pollos. De las cacas que le recolecta. Así como nosotros podemos hacer la llave. Pero, ¿sabes también qué le tiene que hacer? Este es el acerrín. ¿Acerrín? ¿Para qué sí? Mezclarse. Para descomponerse más. Allá donde mi abuela es... Era de llaguita, ¿no? Mamá, sé que no fuera bonito que allá de nosotros fuera. Eso, así, así. Así, hombre. Primera, anterior. Sí, pero seis años más. Ya estar ya la mayoría. No, tú sabes lo que me han mirado ahorita del canal. Porque yo cuando entré estaba todo así pelomba. Y ahora qué bonito. ¿Cómo vas oyendo ya? ¿Ustedes van a alcanzar a ver el cambio? No me gusta correr en las mañanas. O sea, no me gusta correr mal. Sí, día pescamos. Cuando salimos, cuando salimos a correr y más si ha llovido en la noche, se ve bien. Todo lo que... Y cómo va saliendo. Después, después cuando esté el montón de vejucos y todo eso van a decir, ay no, qué montarrascal. ¿Qué pasa corriendo de ahí? Veo que las colmenes están cabales. En la sombra. Sí, la movemos otra vez. Si, la movemos. Sí, y en verano ya es que las aventuras fue... Sí, la podemos mover. No, esa estén para bajar ahí mejor. Solo de con esa. Sí, está bien. Cierto, cierto. Mire que todo lo que usted está haciendo ahorita allá en el canal, los hijos de nuestros hijos son los que van a... ¡Ay, ya! 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 Tiene camino, va! ¡Tiene camino! ¡Ahhh! Sus hijos, son los que van a ir brutalmente. ¡Ay, yo! ¿Qué estás esperando? ¡Ay, el de que viene de camino! ¡Eh, quizás tiene otro con la Carmen, pues! ¡Ay, el de que viene de camino! Algo que no sabemos nosotros. ¡Ay, el de que viene de frutos de los mangos! ¿De qué? ¡Qué ponele puzas en el círculo! Algo que nosotros no sabemos. Nada, pero sí, imagínese, 17 años, dice él, para ver todos estos frutos. no para ver los frutos porque hace 17 años plantó los árboles a la edad que los sembró están como la edad suya no 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 pero no tampoco es bien bonito ver que se vayan y tengan su fruto al final porque hay gente que que se va que se va bastante años para allá y no hace nada si es cierto que me imagínense lleguemos ya nosotros ya bien así ya con nuestra familia estos dos me dijeron que cuando usted esté viejito